El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Paz, Francisco Louvet, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno a exigir como obligatorio el uso de los cubrebocas, porque hoy más que nunca hay que extremar precauciones. Ello al expresar que el mejor activo de Baja California Sur en esta emergencia por el COVID-19 va a ser su sanitización y la seguridad. Externó lo anterior durante su participación virtual en la conferencia de prensa del Consejo Coordinador de los Cabos, donde dijo que por supuesto se suman a esta gran alianza comunitaria por Baja California Sur. Los empresarios de la paz se suman a este esfuerzo que está haciendo los horteleros de los cabos cómo vamos la paz y los empresarios de la ciudad y puerto de la paz nos unimos con entusiasmo porque la verdad de las cosas, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y esta crisis económica tan fuerte necesita de todos y sobre todo reconozco y la verdad admiro la organización que han llevado a cabo los consejos con la sociedad civil y que cómo vamos la paz se está manejando la verdad de las cosas, este plan de ataque. Yo espero e invito a todos los municipios, gobierno del estado, gobierno federal a que se sumen a este esfuerzo. Ello porque no se puede dejar de ver como empresarios que se está viviendo una verdadera guerra mundial, recalcó. Nuestro enemigo número uno es el virus que está matando gente. Las batallas se están peleando en los hospitales de cada una de nuestras ciudades. Así que nuestros soldados son los médicos, nuestros soldados son parte importante de la población que están sufriendo los estragos de esta epidemia. Y la verdad de las cosas, tenemos que entrarle a ver cómo paliamos los efectos de todo esto. La paz, el consejo coordinador empresarial, se une a este esfuerzo y les echaremos las ganas a todos los que necesiten. Con imágenes de Noé Áviles, reportó para CPC Noticias, Leticia Hernández.